El equipo local que ya se hizo vino para Galmarine, la jugó Rodríguez, Galmarine otro centro, defectuoso, rebote, hay que pegarle, sí, gol, hay que pegarle, Castaño, gol, gol, el Tigre, hay que pegarle de afuera, Castaño hizo caso, está ganando el matador de victoria, gana el Tigre ante gimnasia, 1 a 0, Castaño dándole de afuera, había probado Román Martínez, Matías Palacios en su relato con acierto decía que hay que probar teniendo en cuenta como está el campo de juego, la lluvia,